Mientras hay investigación, hay esperanza. La Universidad Técnica de Ambato y la Facultad de Ciencias de la Salud prioriza la articulación de investigaciones científicas con proyectos de vinculación, academia, pre y posgrado e innovación. El desarrollo de la Plataforma para Diagnosticar y Tratar el COVID-19 se articula el proyecto de vinculación, bioseguridad y nutrición en adultos mayores. La población beneficiaria está conformada por la comunidad de adultos mayores pertenecientes al Cantón Tizaleo de la Parroquia de Quinchicoto. Es por ello que en atención a la pandemia COVID-19, los profesionales de la salud realizan nuevos proyectos de investigación como estrategias de intervención pre-, durante y post-COVID-19 en comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, acreditación de laboratorio de investigación para la detección serológica y anticuerpos contra el COVID-19. Modelo de vigilancia epidemiológica de tamizaje en atención primaria en salud, basado en procesos de telemedicina durante la pandemia COVID-19. Prevención de la conducta suicida en adolescentes escolarizados que han atravesado confinamiento por COVID-19. Determinantes genéticos y biomarcadores genómicos de riesgo en pacientes con infección por coronavirus por SARS-CoV-2. El aporte de las investigaciones científicas tiene como objetivo contribuir con la sociedad, generar conocimiento y reflexión frente a la pandemia.